Para la muñeca a cargo de Alicia Hernández Ramírez El aplauso por favor para Alicia Hernández Ramírez que entrega la última muñeca Este número es como símbolo de que dejas de ser una niña y hoy se convierte en toda una dama Finalmente el aplauso y las palmas que soñan fuerte en esta ocasión Señoras y señores fuertes los aplausos y muy bonitos A cargo de la señorita Esther Hernández López El aplauso para la señorita Esther Hernández López El aplauso entregando a la reina de la noche su respectiva corona Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la luz de mi dormida Y poco a poco se muere la mía El aplauso para la nación de la reina Gisela Hernández Solano A cargo de la señorita Esther Hernández López Me hiciste con un sol a la primavera Mis sueños se convierten en promesas Porque el mundo es solo en tu encierriera Y ahora sí señoras y señores Que se oigan los aplausos para la reina de la noche El aplauso bonito para ella Mil gracias a la gente que está rodiendo de todo corazón Y de esta bonita noche Me hiciste con un sol a la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y nuevamente el aplauso que se oiga bonito y emotivo esta noche Fuertes las palmas y los aplausos que salgan del corazón López número 6 Entrega del primer ramo A cargo del papá de la quinceañera El señor Gilberto Hernández Robles Y el aplauso para recibir por allá El señor Gilberto Hernández Robles Bonitos y muy fuertes esa noche El señor Gilberto Hernández Robles Sin saber si te llevo y me dejo llevar Es tiempo de verdad Tiempo de paz, tiempo para abrazar No sé que prefieres que se tranquila Y el mar se violenta como un racán Es tiempo a mi espinal Bésame un tiempo de paz Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de paz Un, dos, tres, dos, tres Termine de bailar Un, dos, tres, dos, tres